Selfie en Instagram, diciendo al final que quiere volver Y pones al revés, mi mundo otra vez voy a enloquecer En la noche oscura, y es una tortura, y es nuestra aventura, es una locura Loca, loca, quiero tus besos en mi boca, loca, nena tu cuerpo me provoca, loca Luna, luna, como tú no existe ninguna, luna me hace volar hasta la luna, luna Tú quieres gozar, yo no quiero recordar, tú quieres lucuria, yo te lo hago sin parar Cuando quieres tiempo te lo doy sin reclamar, luego en la distancia tú me vuelves a llamar No quiere confinamiento, no tiene arrepentimiento, vuela libre como el viento No quiere perder el tiempo y yo la dejo sin aliento Loca, loca, quiero tus besos en mi boca, loca, nena tu cuerpo me provoca, loca Luna, luna, como tú no existe ninguna, luna me hace volar hasta la luna, luna Me lleva a la luna, me lleva a la luna, me lleva a la luna, me lleva a la luna J-Daxi, K-Music, el sonido celestial, hey, muévelo, muévelo